oye tú si te acabas de encontrar el perro de la suerte darle like al vídeo ahora mismo si no quieres tener 10 años de mala suerte si le ganas tu pretension 4 explotará y tu madre retirada por la ventana así que corre dale like al vídeo si no quieres que esto pase y bueno mitad crees de cómo están el día de hoy les tengo información importantísima porque tenemos bug de juego gratis pero no que el juego es ghost of tsushima completo online no de historia todo completo sí sí increíble no lo van a creer ahora vamos a ver cómo es que se hace y con qué cuenta mal bueno dar que no nos vamos a ir sin más dilación tenemos que requisito 1 crear cuenta en brasil nada más solamente funciona en brasil y parte del vídeo de cronos que es el que ha sacado este bug hace nada y pues le damos los créditos a él hay que crear la cuenta en brasil aquí les enseña cómo crear la que esta parte me la salta porque es el correo electrónico pero vamos a ir luego en la ciudad y código postal aquí en el estado vamos a poner sao paulo vamos a poner sao paulo que es el de bueno hemos elegido pueden elegir otro pero bueno vamos a poner este esto imagino que es el código postal vamos a poner aquí el que pone google el 0.000 pero que funcione este vamos a ver parece que sí me ha dejado el código postal vamos a poner la idea online cualquier cosa aquí bueno si me dejó crearla la verdad estaba bien el código postal es el 0.000 en la ciudad sao paulo ahora tienen que verificar el correo electrónico ya saben cómo es llega al móvil o el teléfono lo verifican y continuamos bueno pues ahora tocaría que introduzcan la cuenta en la consola yo ya la introducido y luego pues aceptan todos los ajustes para luego pues y la prestación historia que tenemos la cuenta en brasil decimos todo lo importante bueno pues una vez en la playstation store vamos a buscar en dice pesquinar que es aquí en portugués se dice buscar vamos a buscar cosas encima para ver qué pone arriba la versión de actualización de la versión de director luego abajo pone la versión de director la del hotel es completo gratis gratis esto debe ser un bus un bus tremendo del estado de brasil ven abajo que pone 2 a 4 poderes online y 54 y hoy es necesario ese juego completo totalmente completo vamos a bajar que es bajar descargar y vamos a ver qué pasa y lo tenemos ahí descargando madre mía que bus gracias al amigo cronos verdad que crack tu y tu comunidad que te habrá ayudado a descargarlo a encontrar este bus vamos a ver qué pone aquí hubo una gente y me asustaba porque aquí ponía 7 gigas y cuando visité giga cuestión es completo pero luego mira pone dos descargas arriba pone 41 gb en total más 7 serían unos 50 gigas más o menos lo que ponen la prestigio en store y pues entonces si sería pues el juego completo vamos a esperar a que se descargue pero bueno yo no voy a estar porque creía ahora yo les voy a dejar así simplemente tienen la cuenta en brasil van a buscar el gozo de isushima sólo descargan y espera y van a ver que está el juego completamente gratis en modo historia con el modo online la verdad bugazo revienten el botón de like para más bugs activan la campanita suscríbanse de los nuevos ya saben no se pierdan ningún vídeo del canal no le gusta una cara de apóldor nos vemos en el siguiente vídeo adiós y